La policía metropolitana asegura de que... 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 La policía... La policía... La policía... La policía metropolitana... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de que suceda una tragedia Pensaba que ya nos habíamos encargado de ir Esto puede ser más grave de lo que pensábamos ¡Aléjate de mí, monstruo! ¡Eh, tú! ¡Deja eso que haces! ¡Tendrás que hacer algo más que eso! ¡Soy un fantasma! ¡Un demonio! ¡El terror de la noche! ¡Soy el terror de Londres! ¡Soy el fantasma! ¡Que tú, en nombre del demonio! ¡Soy quien acepta las calles de Londres! ¡Nadie está a salvo de mis garras! ¡Soy un fantasma! ¡Un demonio! ¡El terror de la noche! ¡Soy el terror de Londres! 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 ¡Soy quien haces a las calles de Londres! ¡Soy un fantasma! ¡Un demonio! ¡Soy un fantasma! ¡Un demonio! ¡Soy el terror de Londres! ¡Soy el terror de Londres! ¡Soy el fantasma! ¡Que actúe el nombre del demonio en la tierra! ¡Soy el terror de Londres! ¡Nadie está a salvo de mis garras! ¡Ningún arma hecha por hombres me hace daño! ¡Ningún! ¡Soy el terror de Londres! ¡No! ¡Ningún! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya que está el Tarín, vivirá eternamente. Gracias a ustedes, el Club de los Fantasmas ahora goza de buena fama. Somos la luz de la razón en un mundo cegado por la superstición. Pero me parece haber visto a un fantasma de verdad. ¿Lo cree con certeza? Esa es la pregunta. Digamos que los fantasmas que nos atormentan no son más que nuestros propios miedos en forma de apariciones. Lástima, me encantaría ver a un fantasma. O a un duende. Propongo un brindis por los valientes gemelos que han ayudado al Club de los Fantasmas, la señorita Evie y el señor Jacob. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Vamos despacio! ¡Reduce la velocidad! ¡Ah! ¡Aquí todos tenemos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, es hecho ningún caso, Iván. Necesito un trago. Eso ha sido algo. No lo he imaginado. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se habrá escondido en su madriguera. No, 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 no. Buen chico. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.